Y bueno muchachos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta oportunidad hablaremos de los fichajes, salidas y rumores de los 19 equipos participantes en la liga Betplay, recuerden que de casualidad me faltó algún rumor, algún fichaje o alguna salida, ustedes me pueden ayudar dejándolo en los comentarios. También muy importante, recuerden que se pueden suscribir al canal para estar atentos de todo el mercado de fichajes en Colombia, recuerden que constantemente hacemos un video actualizando todos los movimientos, ya sean llegadas, salidas o rumores, ya saben que acá siempre estará este espacio, así que bueno muchachos, sin decir nada más, vamos con el video del día de hoy. Y bueno comenzamos este recorrido con Alianza Petrolera, equipo que ya confirmó el fichaje de su nuevo director técnico, estamos hablando de Wilson Gutiérrez, también el jugador Sebastián Acosta que llega procedente de Fortaleza, Ezequiel Palomeque del Alraed de Arabia, Juan Daniel Roa del Deportivo Cali, Santiago Roa de Patriotas, David Cuperman de Fortaleza, Luciano Ospina de Millonarios, Leonardo Saldaña de Jaguares, Juan David Vélez de Orso Marzo, Mateo Palacios del Boyacachico, Luis Miguel Angulo del Distrito Fútbol Club Cali, Bayron Garcés del Medellín, Jairo Molina del Deportivo Pereira y Roger Torres del Bucaramanga. En salidas confirmadas hasta el momento tenemos la de su ex director técnico César Torres, el jugador Víctor Moreno, César Inestrosa, Hayen Palacios, Jarlin Suárez, Magneli Torres, Álvaro Meléndez, Cristian Palomeque, Maximiliano Pérez, César Arias, Yormar Hurtado, Andrés Armiento, John Lagomar Hernández, Romesh Ivey y David Valencia. En América de Cali ya se ha confirmado el fichaje de Diego Novoa de la Equidad, Gerson Malagón del Deportivo Pasto, Oscar Cabezas de Rosario Central y Guillermo Murillo del Cortuloá. En salidas tenemos la de Juan Pablo Segovia, Juan Pablo Zuluaga, Eder Chaux, Edwin Velasco, Jefferson Murillo, John Arias y Juan David Pérez que se va en condición de préstamo a Río Negro Águilas. Por parte de rumores se habla de la posible llegada del lateral Andrés Correa de la Equidad y del extremo John Steven Mendoza de la Miense de Francia. También cabe destacar que el lateral Marvin Vallecilla, quien ya se daba como nuevo fichaje, no pasó los exámenes médicos y no jugará con el equipo. También se terminó renovando el contrato de Héctor Quiñones, quien días atrás se daba como salida del club. En Atlético Nacional se ha confirmado el fichaje de su nuevo entrenador, Alexandre Guimaraes, también del jugador Jonathan Marulanda del Deportes Tolima, Nicolás Hernández de Santa Fe, Hayen Palacios de Alianza Petrolera, Neider Moreno de Envigado, Danovis Vanguero del Deportes Tolima, Kevin Mier de Valledupar, Jonathan Alves del Barcelona Ecuador, Michael Chacón del FCM, Emanuel Oliveira de Colón de Santa Fe y por último el fichaje del día de hoy Alex Castro del Cruz Azul. Por parte de salidas se confirmó la de José Fernando Cuadrado, Eli Belton Palacios, Diego Braguieri, Cristian Mafla, Cristian Blanco, Andrés Felipe Córdoba, Estefano Arango y Fabián González Lazo. Pasamos ahora a hablar del equipo que más fichajes y más salidas tiene, hablamos del Atlético Bucaramanga, quien ya confirmó como nuevo fichaje a Johnny Herbiveros del Unión Magdalena, David Acosta de Atenas de Uruguay, Gabriel Quintana del Guavira de Bolivia, John Hernández de Alianza Petrolera, Jeffer Sánchez de Cortuluá, Brian Fernández de Águilas Doradas, Henry Castillo del Bogotá Fútbol Club, Álvaro Meléndez de Alianza Petrolera, Bruno Tellis de Guayaquil de Ecuador, Juan Alberto Mosquera del Marítimo de Portugal, Andrés Sarmiento de la Alianza Petrolera, Elvis Mosquera de Lonce Caldas, Carlos Henao de Águilas Doradas, Santiago Montoya de Millonarios, Juan Camilo Chaverra del Cúcuta, José Abad Cuenú del Valle de Upar, Cristian Subero de Unión Magdalena, Juan Pablo Zuluaga de la América de Cali, Andrés Felipe Correa de Once Caldas y Juan Fernando Asprilla del Real San Andrés. En salida se confirmaron las de John Pérez, Jefferson Martínez, Eder Castañeda, Yair Palacios, Steve Macuca, Gustavo Chará, Homer Martínez, Germán Gutiérrez, Michael Balanta, Henry Rojas, Daniel Restrepo, Nicolás Roa, Roger Torres, Bernardo Manzano, Rubén Rojas, Diego Erazo, Jason Tolosa, Brian Castillo y Eber Valencia. En el Deportivo Cali ya se confirmó el fichaje de Guillermo de Amores que viene del Fénix de Uruguay, Marco Pérez del Al Raed de Arabia, Jorge Arias de Olimpia de Paraguay, Franco Nicolás Torres, Michael Ramos del Cúcuta, Carlos Robles del Deportes Tolima y Juan Sebastián Madrid del Barranquilla Fútbol Club. Por parte de salidas tenemos las de Andrés Colorado, David González que se retiró del fútbol, Juan Daniel Roa, Richard Rentería, José Enamorado, Carlos Lizarazo y Jesús Arrieta. Por parte de rumores se habla de la posible llegada del volante Michael Ortega, quien a día de hoy entrena con el equipo para retomar ritmo. La idea del jugador es estar al 100% y que le den una oportunidad en el club. Por parte del junior de Barranquilla se confirmó el fichaje de John Pajoy del Deportivo Pasto, Juan David Rodríguez del Once Caldas, Omer Martínez del Bucaramanga, Eder Chaux del América de Cali, Fabián Zambuesa que llega proveniente de Santa Fe, Joan Castro de La Equidad, Rubén Manjarrés del Barranquilla Fútbol Club y el día de hoy se confirmó su último fichaje hasta el momento. Hablamos de Sebastián Araujo, también del Barranquilla Fútbol Club. Por parte de salidas se confirmó la de James Sánchez, Jason Angulo, Leonardo Pico, Sherman Cárdenas, Michael Rangel, Jesús David Murillo, Cristian Higuita y José Luis Chunga. Bueno, por parte de rumores se sigue esperando la llegada del lateral Edwin Velasco, quien llegaría procedente de América de Cali. Lo más posible es que este fichaje lo anuncien el 1 de febrero, así que hinchas del junior ya saben pendientes al 1 de febrero. En Jaguares de Córdoba se ha confirmado el fichaje de Eduardo José Sosa, que viene de la MLS, Jefferson Solano, que viene del Cúcuta, Mauricio Castaño, de Alianza de Panamá, Eitan González, del Huila, José Pérez, también del Cúcuta, José David Lloreda, José David Barragán, del fútbol chileno, José Luis Chunga, del junior, Jorge Soto, de Envigado, Pablo Rojas, de Once Caldas, Jean-Pierre Angulo, del Bogotá Fútbol Club, y por último, José Luis Marrufo, del fútbol venezolano. En salidas, tenemos las de Leonardo Saldaña, Robinson Zapata, Sergio Romero, Jefferson Cuero, Darwin López, John Stewart García, Sebastián Ayala, Kevin Riascos, y Harrison Mojica. Por parte de la equidad, tenemos el fichaje de Cristian Bonilla, que llega de Millonarios, Sergio Román, José Hernández, Jean Carlos Fuentes, Larry Angulo, que llega procedente del Medellín, Diego Erazo, que llega del Bucaramanga, Omar Duarte, y Daniel Mantilla, que llega procedente de Patriotas. Y bueno, llegamos a uno de los equipos que también se ha reforzado y bastante bien. Hablamos del Independiente Medellín, quien confirmó como director técnico Hernán Darío, el Bolillo Gómez, Juan Guillermo Arboleda, que llega del Pasto, Matías Mier, de La Equidad, Víctor Moreno, de Alianza de Petrolera, Jean Pineda, del Cúcuta, Germán Gutiérrez, del Bucaramanga, James Sánchez, del Junior, David Loaiza, de Leones, Robert Harris, del Real Cartagena, Agustín Buletich, del Cúcuta, y Alexis Rolín, de Rentistas de Uruguay. En salidas, por el momento se tiene las de Luis Mena, Bayron Garcés, Carlos Monjes, Didier Delgado, Hernán Pertuz, y Israel Escalante. Y bueno, ahora seguimos con otro de los equipos que se ha reforzado bastante bien, para algunos el que mejor se ha reforzado, y sí señores, estamos hablando de Millonarios, quien ya confirmó el fichaje de Daniel Ruiz de Fortaleza, Harrison Mojica de Jaguares, Jader Valencia del Lens de Francia, Freddy Guarín del Vasco da Gama, y Fernando Uribe del Santos de Brasil. Por parte de salidas, se conoce la de Luciano Espina, John Duque, Santiago Montoya, Cristian Bonilla, Airon del Valle, Diego Godoy, César Carrillo, Elícer Quiñones, y David Valanta. Por los lados del once Caldas de Manizales, se confirmó el fichaje de su nuevo entrenador Eduardo Lara, su nuevo jugador Joyber González, que viene del Deportivo Pereira, Jesús David Murillo, del Junior, David Valanta, que llega procedente de Millonarios, David Valencia, de Alianza Petrolera, Pedro Valoyes, Fajder Burbano, que viene del fútbol de Bulgaria, y por último, José Uber Escobar, que llega procedente del Jaguares de Córdoba. En salidas, tenemos las de Uber Boder, su exdirector técnico, Andrés Felipe Correa, David Gómez, Juan David Rodríguez, Roberto Ovelar, John Cardona, Johnny Gally, Jason Truque, Sergio Román, Luis Payares, Pablo Rojas, y Elvis Mosquera. Seguimos ahora con otro equipo que también se ha reforzado bastante bien, estamos hablando de Independiente Santa Fe, que contrató a John Arias, que llega procedente de la América de Cali, Leonardo Pico, que llega procedente del Junior, Sherman Cardenas, también del Junior, Michael Rangel, también del Junior, Johan Caballero, del Bucaramanga, Sneijder Guerrero, del Deportes Gindío, Miguel Nazarit, de la MLS, Andrés Rentería, de Águilas Doradas, Auli Oliveros, Auli Oliveros, del Cúcuta Deportivo, y por último, Gustavo Sánchez, del Orso Marzo. Por parte de salidas, se conocen las de Patricio Cucci, Matías Balini, Fabián Zambuesa, Nicolás Hernández, y Enrique Serge. En el Deportes Tolima, ya se confirmó el fichaje de Gustavo Ramírez, que llega procedente del Morelia de México, José Guillermo El Tico Ortiz, que viene del fútbol de Vietnam, Jason Angulo, del Junior de Barranquilla, William Parra, del fútbol de Moldavia, y Jefferson Martínez, que llega procedente del Bucaramanga. Por parte de salidas, tenemos las de su excapitán, Danovis Vanguero, Jonathan Marulanda, Carlos Robles, Francisco Rodríguez, Roger Rojas, y Jeanne Pestaña. En el Deportivo Pasto, se confirmaron los fichajes de Jormar Hurtado, quien llega de Alianza Petrolera, Hernán Pertuz, que llega procedente del Medellín, José David Contreras, del Deportivo Táchira, Estefano Arango, de Nacional, Oswaldo Enríquez, del Fútbol de Israel, Gilson Rosales, Cristian Díaz, del Bogotá Fútbol Club, Luis Pérez, también del Bogotá Fútbol Club, Dubán Palacio, Tomás Maya, del Envigado, David Gómez, del Once Caldas, Miguel Camargo, del Deportivo Táchira, Juan Herrera, del Macará de Ecuador, Almir Soto, Alex Hurtado, de Tigres de Soacha, y por último, Iván Rivas. En salidas, El Pasto ha confirmado las de Gerson Malagón, Luis Delgado, Danilo Arboleda, Juan Guillermo Arboleda, Marion Quiñones, Marvin Vallesilla, John Pajoy, Edith Ibargüen, Feiber Mercado, y Cristian Eljopito Álvarez. Pasamos ahora a hablar de Río Negro Águilas, un equipo que se ha reforzado y bastante bien, pues contrató a su nuevo director técnico, Uber Boder, César Arias, que viene de Alianza Petrolera, Elícer Quiñones, que llega procedente de Millonarios, Anthony Uribe, que llega de Belgrano de Córdoba, Alejandro Artunduaga, del Deportivo Pereira, Luis Payares, del Once Caldas, John Pérez, del Bucaramanga, y por último, Juan David Pérez, del América de Cali. Pasamos ahora a hablar del Envigado Fútbol Club, quien ya contrató a Alejandro Toledo, que viene del fútbol de Paraguay, Cristian Blanco, que viene de Nacional, junto a su compañero Andrés Córdoba, y por último, tenemos a Jader Maza, quien llega del Deportivo Pereira. En Patriotas Boyacá, se confirmó el fichaje de Jorge Posada, quien llega del Deportivo Pereira, Jesús Arrieta, quien llega del Deportivo Cali, Edgardo Rito, quien llega del fútbol venezolano, José Leudo, Kevin Aláez Admin, del Bucaramanga, José Andrade, Héctor Solano, Mayron Quiñones, quien llega del Pasto, y Mateo Rodas. Por parte del Boyacá Chicó, se confirmó el fichaje de Javier Calle, quien llega del Fútbol de Bolivia, Henry Plazas, de Estudiantes de Mérida, Elkin Mosquera, del Fútbol del Salvador, Johan Arenas, del Cúcuta Deportivo, y Kevin Londoño, quien llega de los Emiratos Árabes. Y si señores, llegamos al último club del video, pero no por eso menos importante, hablamos del Deportivo Pereira, quien contrató a su nuevo director técnico, Jorge Artigas, también contrató a Henry Rojas, del Bucaramanga, Gilberto El Alcatraz García, del Cúcuta, Michael Balanta, Diego Peralta, del Cúcuta, Eber Valencia, del Once Caldas, Cristian Flores, Diego Sánchez, del Cúcuta, Brian Castrillón, del Independiente Medellín, y Franco Arizala, del Fútbol Mexicano. Y bueno señores, terminamos el video de hoy, sin duda el video más largo de todo el canal, así que espero que se hayan informado, si es así recuerden darle un buen like, suscribirse al canal para no perderse nada del mercado de fichajes en Colombia, ya saben, acá siempre estará ese espacio como se los dije al inicio del video. Y bueno muchachos, ya sin hablar tanto, nos vemos hasta la próxima. Adiós.